Disfruta del oasis de bienestar en el balneario de Archena. Con más de 200.000 metros cuadrados de instalaciones termales rodeadas de un maravilloso paraje natural, se te ofrece un tratamiento con agua medicinal que te ayudará a prevenir y curar procesos reumatológicos y respiratorios. Las piscinas termales, lavados nasales, sala de nebulización y masajes de lodo bajo agua son solo algunas de las opciones que se presentan. Además, el clima benigno durante todo el año hace que el balneario de Archena sea el lugar perfecto para una estancia relajante. Ven a descubrirlo por ti mismo. Sumérgete en una cata submarina de vinos de calidad en un entorno natural inigualable. La bodega submarina Mar de Águilas te ofrece la oportunidad de experimentar los beneficios de la maduración submarina en un marco de sostenibilidad y respeto al medio ambiente. Descubre la historia, los sabores y los secretos de la bodega submarina más única del Mediterráneo, emplazada en una ubicación privilegiada a 40 metros de profundidad en Cabo Cope, en el municipio de Águilas. ¿Quieres explorar un auténtico acuario natural? Isla Grosa es el lugar perfecto para ti. En esta zona protegida de origen volcánico, los arrecifes submarinos crean una vida perfecta para una gran variedad de especies marinas, y los restos de antiguas civilizaciones fenicias y romanas son un recordatorio de la rica historia de nuestra región. Es un lugar ideal tanto para buceadores principiantes como avanzados. Ve a descubrir la belleza submarina de Isla Grosa. ¡Gracias!